Para mí es una recompensa cada vez que puedo subir al ring y muy contenta por el resultado de este combate. Yo ya no esperaba poder optar a ningún título por los años que llevaba retirada y la edad que tengo, pero bueno, nos lo ofrecieron y el resultado ha sido muy positivo y la verdad que una alegría muy grande. Bueno, pues comencé porque en casa mi hermano practicaba taekwondo y siempre me había llamado la atención las artes marciales. Fui a su gimnasio, vi este arte marcial, probé y empecé a pelear, los resultados eran positivos y bueno, hace 20 años ya de esto y muy contenta. Bueno, ahora estamos acabando de cerrar un combate para el 7 de febrero en Bonpastor contra una chica de Ucrania, es un combate que tengo bastantes ganas de hacer, llevamos un año y pico detrás de él. Y lo más reciente parece ser que el mes que viene casi seguro que iremos a participar a Salamanca en los campeonatos de España. Y bueno, espero poder disfrutar de esta experiencia y poder ganarlo, claro. Yo lo veo muy positivo, tanto para las mujeres como para los hombres. Es un deporte que te afianza mucho a nivel de autoestima, con mucha confianza y te aporta mucha seguridad en ti mismo. La verdad que es muy positivo. Gracias. Gracias.